A ver si puedes... Que no se pasa si... Ah no, es verdad, si, 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 si Pues en teoría lo tendrías fácil para sacar Ah pues... Fue bastante más fácil de lo que parecía Ya Bueno, pues mucha suerte, anda Nos vemos Chao Fue bastante más fácil Bueno, pues voy a por la moto Y voy a ver si Quien está despierto por ahí Yo voy a ir hacia el pool, o sea O esto Iré con la moto detrás tuya entonces Gracias ¿Estás por radio? Pues si hemos atendido por radio antes Si, si, no, pero que... Que te he visto agarrar la radio antes Diego, no sé si ha salido... O me ha agarrado el huevo o el móvil Una de dos, porque la ha salido Vale, no, que... Es que me voy a cambiar de ropa Y ahora... Tiro cae Vale keep pace No me hagan cambio, la que del centro No mate Y, yo me ha agarrado porque de vez en cuando O sea, cuando lo dejo me gusta engrasar bien el el traje y tal porque me está dando algún fallo ya de que de tener tiempo y está bien mantenerlo en mantenimiento si cabrón es que el tuyo es mucho más nuevo que el mío una actualización por eso digo o sea le hago un mantenimiento rápido de todas las noches hasta que me lleguen los nuevos aunque sí sí llegan de lo otro a lo mejor ni siquiera actualizó pero de los puños sí ni yo tampoco la verdad es que mi puta furoneta parece una secuestra niña la puta manera tengo que cambiar que me va a quedar así vale ya me cambié voy para el pulse está abierto a todo esto porque se han dejado la puerta abierta ah está bien saber puedo hacer una llamada a las no no escúchame os habéis dejado el taller abierto no está Michael es que está está johan ahí y no ha habido a nadie a lo mejor es que un barraco estaba por ahí vale 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 sí 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 lo que se espere un poco y si no que vamos nosotros que estamos en el buscar robot vale 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 pues sí estoy yendo yo de camino también de hecho al al taller vale vale venga 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 chao chao que por cierto por cierto vale ahora te cuento que tenemos que hablar un asuntillo importante en persona vale venga 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 va a ver que supuestamente está Michael ahí debería estar Michael qué coño es Michael el pelea azul creo no Michael no es el pelea azul que no creo que ese o el caldo o el o el otro o puede ser que le haya dado un parraque oye si supuestamente está abierto por qué no se me abra a mí pues no lo sé joder me mientes miento cabrón si estoy aquí ¿dónde? detrás tuyo estoy en el after ah oye si si he visto el coche dentro y todo si no no si el coche está dentro pero que como había dicho que estaba abierto casi siempre como la puerta literalmente estaba dentro yo he entrado y he salido la gran la gran la gran la gran la gran si van a venir Aleg y estos ahora ¿Tú sabes? Pues yo voy un caldo para allá Sí, yo te aviso a contar eso si quieres ¿Quién anda por ahí, por cierto? Tony, el señor de pelo rojo, policía Orión, al parecer Y una muchacha nueva Entiendo Aló Vale, ya decía yo, digo Aquí me faltaba gente Pero, ¿dónde están los otros? Ábrele a el pobre Esta gente está por aquí al lado Han dicho que van a venir ahora Vale Vale, esto está abierto ya, por cierto Técnicamente no estaba explicado Eh, buenas. Buenas. Eh... ¿Qué te le ha pasado al coche? Eh... ¿Qué le has hecho al pobre? Ah, bueno, entonces ya no hace falta que cuente más. Hostia, escúchame, la mejor inversión que he hecho en mi vida, eh. Las cámaras en el... En el mierda este, en el... En la tienda. A ver, creo que yo puedo conectarme las de aquí, Fer. O sea, te lo juro, la mejor inversión de mi vida. Es... Porque casi todas las persecuciones de la poli están... Pasan ahí. Entonces las veo con las cámaras. Justamente estoy viendo que sí. Puedo ver las cámaras de aquí. Pensé que había un... ¡Oh! Me da bien esta reparación de ese coche, ¿no? Posiblemente. Sí, un ratito. Ah, eh. Eh... Eh... Alec... Por cierto... Va, ¿qué? Yo... Déjame el de... El de... El de gafas, ¿no? Ah, pues aquí está. De allá. Pues alas, tu primer cliente. Reparad el coche este. Ah. El que está allá. Ah, realmente. Sí, ¿qué pasa? Bueno, él cuando yo trabajaba... Cuando yo trabajaba en el vado... Cuando yo trabajaba en el vado... Cuando yo trabajaba en el vado... ¿Chim? Hola. Estoy corriendo de hambre, por favor. Tome la hamburguesa y después te pago. Y se me fue corriendo. Eh... Sí, no. Yo ya... No, no hago las cosas feadas nunca. ¿Cuál? Yo ya no... Sí, 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 sí. Vale. Eh... Vale. Alec, la conversación en principio es contigo. Pero si está Kira, nos hace un favor. Vale, papá. Bye. No, para atrás no. Para esta zona. Vení, vení. Sí, 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 sí. Ya, pero es que atrás... La cámara. Bobo. Comente, pues. Dale, la más baja posible esta. Sí. Eh... A ver. Vosotros sabéis que yo tengo contacto por todos lados. Ah. Vale. Pues es posible, es posible que con todo el problema de los... eh... portátiles, es posible que la policía se haya puesto a investigar. Ajá. A todo aquel que se sepa activamente, por alguna razón, que, eh... pues... le gusta jugar mucho con los ordenadores. Ajá. Y hay un detalle que me dijeron en la tienda, ¿vale? Porque están sospechando que alguien, eh... ha hecho clases a gente. Ajá. 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 Y dentro... Ese no ha sido... Y dentro de poco, ¿vale? A van a venir con, eh... a ver como lo dijo este hombre... un equipo especial de rastreo. Ajá. Así que todo y cada cosa De lo que hagáis al respecto Por favor Muchísimo, muchísimo cuidado A ver, en teoría como tal No se puede nostrear porque se pierde los datos Una vez Sí, pero ya me entiendes Yo por si acaso prefiero avisar Porque cuando Cuando te viene Un Un alto cargo de la poli ¿Te dice eso? Sí, yo llevo tiempo sin tocar el este Yo te aviso Para que recuerdes A todos los que En su momento estaban en ese piso Recuérdalos Y Y piensa En quien te pueda Vender y quien no Porque por lo que tengo entendido Van a buscar Con todo lo que haga falta Van a ir por los locales Rastreando a ver Eso no lo tengo muy claro Yo lo que sí que sé Es que se van a poner Muy intensitos con ese tema Fácil, no te preocupes Tengo aquí un nombre En la agenda Menos mal que tengo los kilos Ah, yo también Se llama Se llama Oliver Davis Tengo un buen nombre Para venderles Cualquier cosa Ese señor Mi teto hackeado Tenía el portátil Ah, y otro Y otra cosa Ya he hecho el pedido A esta gente De los 100 Nos acabas de descuadrar De lo que me faltaba ¿Qué? No sé De 100 Pienso un poco De lo que me faltaba De lo que me faltaba No, no, no Espérate ¿De qué está pasando? Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Yo no te acuerdas Que hablamos Y te dije Tú un equipo O no O no hable Ah, no Fue con Emma Coño Vale, vale Calla, calla Calla Que esto lo hable Esto lo hable Con Emma Que se me ha pintado La flapa ¿Tú te acuerdas De los amigos Y hermanos Vale Los 100 ya se los ha pedido Ah, entonces si ahora estoy conmigo Si ahora estoy conmigo Vale, joder Es que pensé Es que no te acuerdas El problema que tuvimos Con la otra cosa Sí, 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 sí Pero claro Eso aclaramos Que cuando lo tenga Y Como te digo yo Que sea A lo mejor Te dijeron algo ¿Sabes? No, no, no O sea, de hecho De hecho Hablé con ellos Y me dijeron exactamente La misma versión Que escuché yo Con la paca la puesta Exactamente la misma No varió En nada Vale, vale Pero es eso Les dije Que tenía Claro que no varió Porque al final Trabajas para Ya, ya, ya Pero Al final eso tiene que decir Que no tendría nada que ver A ver Trabajó para Exacto Y también me dieron Una paliza de muerte Sí, pero es por eso Porque igualmente Tú perfectamente Puedes ir a Hacer Sí, sí, sí ¿Sabes? Sí, 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 sí Es que no se sabe Que lo sabremos Cuando en un par de días Y tú y yo Cuando tal O sea Sí, sí, sí Si vosotros Aunque Ahora que lo pensó Si lo que dijeron Es que por cada una Te da tan poco No sería tan fácil Como Hacer En efecto Una Y ver Y ver que Te da poco Sí, ver que Queremos saber exactamente Por quién El lote Lo que es el lote Como Porque ten en cuenta Que el precio de una Puede variar Un poco Un poco menos Ahora viene Indicado También Lo que no puede O sea Puede variar Yo qué sé De mil qu... Un segundo Indicado Por favor Vale, vale, vale Ahora estamos con usted Caballero Guapetón Pues Puede variar A lo mejor De mil quinientos Mil cuatrocientos O mil seiscientos Pero no puede De mil quinientos Quedarse en quinientos O trescientos ¿Entiendes, no? Ja Claro Entonces hay que comprobar Es que si Si hubiese rebajado Globalmente Si se hubiese rebajado Si hubiese Los que nos dieron Las tarjetas O te los dieron a ti Te hubiesen dicho ¿Sabes? Y no se dijo Entonces Claro, es que eso Es que eso es lo raro Eso es lo que me deja A mí un poco Traspuesto también Bueno Bueno, voy a tratar Lo de Leo Sí, sí, sí Vale Luego parlamos Cero Venga Quédate por aquí Vale, pues Voy a... No preguntes por qué Estoy en traje No preguntes por qué Estoy en traje Oye, oye Qué guapo Vale Las puertas de payaso No, no, no Ah, vale Que si no ponle La de camión No, cabrón Y ya está Equipo 0 Equipo 0 Se dice equipo Z Joder Es 70 países Joder 70 Surprise Surprise Suena a que el logo sea una serpiente Ah, le informa de que el presupuesto Ha sido alcanzado Incluso superado Puta madre Cuánto Eeeh ¿Cuánto era tu presupuesto? 57.000 Nada, es coño Eh, 27.000 Eh, se me han afectado en las marcas, eh De repente Vale, sí, 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 sí Que está todo para casa Pero sí, si cierro las llaves y me las guarda directamente en el carájero Ni piensas Qué rico, putita Eh, no, si me va a hacer, no sé, te pego chatarra, que haces cuando tú quieres, no sé qué Te digo, ay, Samael, bonito, qué bien estás, no sé qué Ay, está bien, Samael, está bien Tampoco hace falta meter la cara Mira, mira, mira lo que bien está, mira lo que está ahí, manguachito Escolla, ruedazo, 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 pero esta, ¿qué te lo faltas? Si quieres algo Que no sé qué va mucho, por supuesto Mira, ¿qué te quieres, Samael? Mira eso, mira eso La verdad es que sí que está bien Bien, gilipoll Digo Como tú puesta Digo, di las cosas como son Eso oye, bien Pero eso digo, que no te, no te Está épico Está épico De repente o que se le puede cambiar De que ya sale esto Hostias Ahora está volado Yo le ponía el tigre, claro, quizás Ok No, el otro ¿Qué pasa? No, el otro ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Esa, quizás ¿Este? No sé, quizás ese, ¿no? Ok Ese que te viene de fábrica No jodas, pues a ver el otro El acolchado El acolchado Me interesa saber si es potento también ¿Ese? Quizás ese, ¿no? ¿Qué opinas tú? O le ponemos bien farco Ese está guapo A ver, este está bien Pues ese Este es clásico, en verdad, ¿no? Sí El típico Y además si me doy una torta Pues está bien Verá, aquí se empieza a ir, ¿eh? ¿Cuánto? Se empieza a ir 5.580 ¿Y en cuánto sería todo? Total Por ahora vas por 35.000 Sí, meto esto Vale Y ahí hago más ¡Gracias!